Bueno, ya empezaron a llegar los invitados especiales a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente. Ayer por la tarde arribaron el presidente de la República Árabe de Sarawí Democrática, Brahim Ghali, además de las comitivas de los gobiernos de Venezuela y de Cuba, cuyos representantes han confirmado su asistencia a la ceremonia del Sábado. Vienen los presidentes, de hecho, de los dos.